El 27 de enero del 2020 y el 6 de octubre del 2022, palabras más, palabras menos, usted dijo que analizaba realizar mañaneras los días sábados y domingos por considerar que los opositores aprovechan esos días para seguir sus campañas de manipulación y desinformación. Así dijo, si no nos alcanza el lunes a viernes para responder a las calumnias, habrá mañaneras sábados y domingos. Presidente, se aproxima el 2024 y ante la erupción de campañas negras por las elecciones del 2024, le pregunto, ¿será enero del 2024 el momento para iniciar las mañaneras los fines de semana? No. No, no, porque vamos bien, vamos muy bien, ya la gente está muy consciente. Miren, es que nos ayudan, ahora que estaba Elizabeth, la sección de quién es quién a mentira, no sé si pones lo de Pemex, que el caricaturista, este es nuestro adversario, pero por cualquier cosa, no, este, si, miren, no, pero imagínense esto, falsificar todo esto, todo. Y en qué cabeza cabe, dice, por medio de la presente se les informa a todos los trabajadores petroleros, petroleros de nuestra paraestatal, petróleos mexicanos, Pemex, que el pago del aguinaldo se verá reflejado hasta el día 23 de febrero. Del año 2024, sólo les faltó ponerle desde el año 2025, con el fin de ayudar a los damnificados por el huracán Otis, mandando nuestra ayuda a todos nuestros hermanos de Acapulco. O sea, los trabajadores petroleros, pues, primero ya recibieron la parte del aguinaldo que les corresponde, o están por recibirlo, pero si leen una cosa así, no se hace, se produce, pues, una rebelión con, además con razón, ¿no?, pero muy burdo. Y entonces, el otro señor, pues, no ve nada de eso, es, este, oponerse, ¿no?, por oponerse. No, 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 es que, este, están muy molestos, muy molestos, muy molestos. Pero entonces, no es para presumir, pero son ternuritas, o sea, ojalá, ¿no?, y le siguen así porque no hace falta, afortunadamente, ¿no?, estar informando más. Puede haber toda una campaña, pues, son muy elementales y ellos nos ayudan. O sea, más adelante, le vamos a mandar, porque no puede venir aquí, pero le vamos a mandar una condecoración a Claudio X. González, hijo, por todo su apoyo al movimiento de transformación y así vamos a premiar a otros, que nos ayudan, somos promotores. Un certificado, ¿no?, o un collar, por los servicios prestados, ¿no? A la transformación de México, ¿sí?, porque la verdad sí, sí ayudan. Sí, 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 nos ayudan bastante. Por eso siempre digo que no hay que ningunear o menospreciar el oficio de la política. Es como el oficio del periodismo. Pongan ustedes a cualquier persona, incluso a un intelectual, un doctor, nivel de posgrado, a que hagan una nota, como las que hacen ustedes, pónganlo. A ver, escribe una nota informativa, no van a poder, porque es un oficio, el de ustedes. Lo mismo es el oficio del político. Si Claudio X. González, hijo, fuese encargado de un corporativo empresarial, ya lo hubiesen corrido con esos resultados. Si se hiciera el símil con lo aportado políticamente. Pero está mal para ellos, pero está muy bien para nosotros. Así son las cosas. Entonces, sí vamos a hacerle su reconocimiento. Además, todos se han portado muy bien, Claudio, todos, todos, todos. Y no sólo es por esto, ¿no? Tiene por qué el país va creciendo, no tenemos ingobernabilidad. Esto que dijo aquí Francisco, de que no hay huelgas, no se le impide a nadie manifestarse. Pero el país va muy bien. El hecho de que sea de los países con menos desempleo en el mundo, que tengamos fuentes de trabajo, estamos avanzando poco a poco, porque no eran tamalitos de chipilín, los problemas de inseguridad, de violencia, pero ahí vamos. Y yo espero que se mejore mucho más todo lo relacionado con seguridad. Hay una cosa que tenemos que estar repitiendo todos, 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 como discos rayados, como discos rayados. Hay que cuidar que no aumente, que no haya crecimiento en el consumo de droga, sobre todo de los químicos. Ahí está la clave de todo. Porque si aumenta el consumo, ya es un problema muy grave de resolver. Se convierte en una pandemia, una crisis profunda. Esto del consumo, por ejemplo, del fentanilo en Estados Unidos, es gravísimo, es grave, 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 grave. Estamos hablando que de fentanilo y de otras sustancias químicas, o por eso, por ese consumo, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año. Entonces, eso, enfrentar esa crisis, sí, no es fácil. Porque eso tiene que ver con una descomposición social. Eso tiene que ver con la soledad, tiene que ver con un vacío, tiene que ver con la falta de felicidad. De ahí la importancia de valorar mucho nuestras costumbres, la importancia de evitar la desintegración de las familias. Todo esto que tenemos en México, cuidarlo. Porque eso es lo que nos protege. Acaba de haber un remanente hablado en Guanajuato, hasta los dos días de un asesino a los jóvenes. Y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe, pues, consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico. Pero no hay consumo de químicos. El problema en Guanajuato es que por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo en jóvenes. Y fíjense, estamos hablando no de todo Guanajuato, sino de el corredor industrial. Pero con todo lo que se pueda decir de Zacatecas o de Michoacán o de Jalisco, no es lo mismo, porque no tienen el consumo que hay en Guanajuato. Ya ni hablamos de Querétaro, no hay consumo. O sea, sí hay, pero mínimo, nada. ¿Cuántos pierden la vida en México por sobredosis? Muy pocos para los 100 mil que pierden la vida en Estados Unidos. y jóvenes. Entonces, es muy claro cómo enfrentamos eso, cómo prevenimos hacia adelante. Bueno, fortaleciendo valores, atendiendo a los jóvenes, manteniendo la integridad en las familias, en la familia en el sentido amplio, moderno, para que nadie vaya a pensar que estamos nosotros sólo pensando en la familia de antes. no, la familia tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la solidaridad. La familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país. así, con todo respeto y de manera fraterna, porque tenemos todos que ayudar. En el caso de Estados Unidos tienen que revisar ese modo de vida en donde los jóvenes apenas están en la adolescencia y ya se salen de la casa. ¿Y qué se les ofrece afuera? Es algo parecido al absurdo este de negar la posibilidad del estudio a quienes no tienen para pagar colegiatura. ¿Por qué? Es un absurdo, una estupidez. Bueno, porque la escuela es como el segundo hogar. Si hay problemas en la casa, en la escuela con los amigos, con los compañeros de estudio, con los maestros, se socializa y se encuentra apoyo, solidaridad, fraternidad. Entonces, pero si se vive solo, pues ¿a qué se recurre? A la droga pensando que ahí se va a encontrar la felicidad y eso pues es efímero, eso produce más infelicidad. Eso no resuelve nada, es un callejón sin salida y causa la muerte por la adicción ahora de estas drogas. A los seis meses pierden la vida los jóvenes. Es una situación gravísima. Entonces, nosotros tenemos algo, por eso somos potencia, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. En ese sentido somos potencia en el mundo. Eso es lo que nos salva. Nuestras culturas nos han salvado siempre. Entonces, hay que estar insistiendo, no al consumo, ayudar en eso. Y no avergonzarnos de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras culturas, de nuestras lenguas. Acabo de estar en Oaxaca y hay creo que 16 lenguas que están vivas, pero hay una lengua que se está perdiendo de una etnia donde cuando fui hace 10 años, pues en 2007, 2008, más, entonces ya tiene más, que visité todos los pueblos, fuimos a unas comunidades y ya nada más habían 20 o 25 que hablaban la lengua de esa etnia, de esa cultura, ya iba a desaparecer. Y ahora que fui, pregunté, estábamos allá en la Sierra Mazateca y me dijo Salomón al gobernador que ya nada más quedaban cuatro que hablaban la lengua, sus mayores. Entonces, ahí le dije doble beca para los jóvenes y los cuatro ancianos, maestros y el que tome clases y aprenda la lengua, doble beca, porque nuestro pasado está lleno de valores, no nos trajeron la civilización como nos han hecho creer los europeos, no quiere decir que todo fue barbarie, pero ya nosotros teníamos de tiempo atrás culturas milenarias, grandes civilizaciones y por eso el mexicano hasta ahora tiene una idiosincrasia excepcional, por eso somos una potencia. Vayan a Estados Unidos y pregunten quiénes son los mejores trabajadores de la construcción, los mexicanos y precisamente mixtecos y lo mismos Otomí y los trabajadores de la construcción del Estado de México, de Hidalgo son excepcionales, eso no lo tienen en otras partes. Entonces, cuidar eso, fortalecer nuestros valores, nuestros orígenes, y hacer a un lado toda esa supuesta concepción de la civilización y de la modernidad. Todo esto que se sintetiza en que le digan a alguien naco, que viene de Totonaco, el desprecio de quienes construyeron un tajín, nada más, pero para dominarnos, para someternos, tenían que negar nuestro pasado. Eso no sólo se da en México, sino se da en todo el mundo, el que conquista, el que invade, el que coloniza, tiene que negar o tiene que buscar una justificación para llevar a cabo lo que está en el fondo. ¿Qué es lo que está en el fondo? El despojo. ¿Para qué vinieron los europeos? para buscar oro donde se lleva a cabo la primera fiebre de oro? Pues aquí. ¿Cómo se justifica eso? Pues hablando de que vienen a civilizarnos porque nosotros éramos unos bárbaros y tenemos que tomar en cuenta que fue que somos herederos de un pasado glorioso de culturas extraordinarias y porque eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos protege. El ejemplo este que les estoy poniendo sobre lo del consumo de la droga ¿es el gobierno? No, el que ha mantenido a raya lo de el consumo masivo de droga en México? No, son las organizaciones sociales, no, las culturas en nuestras familias, en nuestros pueblos, porque existen estos valores, se mantienen y eso hay que conservarlo, no, 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 no olvidar, porque imagínense si a nosotros nos azota una pandemia de consumo de droga en nuestros jóvenes, ¿Cómo la hacemos? ¿Qué viene asociado con el consumo de la droga? Pues el comercio, la venta. Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. nada. Entonces, evitar eso, evitar eso, y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga. Eso es importantísimo. Sí, 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 no, pues los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo, siempre hay que ir a las causas, y hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo. ¿Mande? Ayer estuvo aquí el gobernador hablando con la secretaria de Seguridad Pública. Pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes incluso de medicina fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que Sí, se quedaron a Querétaro y luego se fueron hacia Villagrán y en algún lugar de esto pasaron, esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando, pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Entonces, y hay que ver eso a fondo y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca y menos en Tuxela. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo y por eso donde tenemos más problemas de consumo es donde hay más homicidios, están relacionados a mayor consumo, más homicidio, lo de Guanajuato de homicidios tiene que ver con eso, ese enfrentamiento de bandas por la venta de la droga. A veces comentó que incluso se estaba haciendo un estudio que las autoridades que había de seguridad estaban levantando una investigación al respecto del consumo y de hecho anunció que iba a presentar los resultados igual no sería, porque por lo que usted está planteando suena que está relacionado a ese estudio. Sí, estamos trabajando en eso, yo creo que pronto vamos a tener ya toda la información y esto hay que difundirlo. son pocos lugares afortunadamente. Tenemos algo de esto que se estaba dando en Obregón, en Sonora, por razones de cercanía con Estados Unidos en Juárez, en Tijuana, en Reynosa, pero tampoco mucho en Tamaulipas de consumo. Es que son cosas distintas, una cosa es el narcotráfico y otras actividades delictivas y otra cosa es que se consuma la droga. por ejemplo, sí hay en algunos centros turísticos porque llegan algunos a drogarse y ahí se vende. Pero todo esto tiene que ser parte de una campaña de información constante, permanente en las familias, los jóvenes, un poco lo que se hizo con los vapeadores, de que se prohíben y sin embargo se siguen vendiendo son muchos intereses pero pues tenemos que continuar con la campaña en contra de las drogas. ¿Cómo vamos con eso Jesús? Sí, en la radio y la televisión. Ya tenemos un reguetón y va a salir en enero ya los próximos proyectos. eso no dejarlo y hasta me quiero reunir con los dueños de los medios de información porque es que eso sí a lo mejor llegamos a un acuerdo en eso es muy importante fortalecer la campaña porque eso nos va a proteger todo lo preventivo. ¿Por qué nos gusta eso? ¿Por qué nos gusta ¿Por qué se llegamos a la banda de la bandera? Sí, hay lugares en donde hay grupos constantemente se está deteniendo y se les está combatiendo porque no hay impunidad pero existen y es regresando al ejemplo de Estados Unidos pues claro que existe quien distribuye y también combaten pero sigue existiendo y hay que seguir adelante pero lo mejor lo mejor de todo es que no haya consumidores lo mejor es alcanzar una sociedad mejor eso es lo mejor eso es puede ser utópico puede ser un ideal pero hacia allá tenemos que ir y esto tiene que ver con valores y tiene que ver con reconocer de que había de manera deliberada un fomento al clasismo al racismo al individualismo a la búsqueda de lo material de lujo barato al consumismo y eso no lleva nada bueno la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo valores no es triunfar a toda costa mintiendo robando sin escrúpulos morales eso es lo que se tiene que seguir atendiendo una nueva corriente de pensamiento auspiciarla porque eso es lo que nos protege que más nos ha protegido en México cuál es nuestro blindaje nuestro pasado nuestras culturas es lo que nos ha sacado adelante frente a cualquier tipo de calamidades ahora mismo díganme si no es por nuestras culturas en México que no tenemos el consumo de droga que se tiene en Estados Unidos díganme para los que se creen no de sangre azul serán ínfulas de superioridad racistas pues eso es lo que nos ha salvado ya voy a a terminar mi libro nuevo no les va a gustar algunas cosas pero este algunos pero estoy hablando de esto que de dónde vino la corrupción de dónde vino la codicia de dónde vino se fomentó el individualismo está interesante son buenos temas vámonos a terminar